Me regaló Pero al marchar se dejó como prenda de consuelo Una pluma de señuelo que yo guardo con cariño El pajarillo que niño recogí Triste del suelo La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un honor Que me recuerda al olvido de aquel amor La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un honor Que me recuerda al olvido de aquel amor Madre de quien aprendiste que al ver caerse un lucero Si pedimos en voz baja se nos realiza el anhelo Cuantas luces promisorias bajaron a tu pañuelo Y en silencio les pediste lo que jamás concedieron La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un honor Que me recuerda al olvido de aquel amor No pidas a las estrellas imagen para mi cuerpo Que recode mi tonada, nada pidas, te lo ruego Madre quiero que me busques allá donde los espejos se refugian a la sombra y en el hielo del silencio Madre quiero que me busques allá donde los espejos se refugian a la sombra y en el hielo del silencio Madre baja en mi presencia, mi simple andar sobre el suelo Y ese gesto clandestino De tu amor sobre mi beso 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 La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un honor Que me recuerda al olvido de aquel amor La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un honor Que me recuerda al olvido de aquel amor La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un amor Que me recuerda al olvido de aquel amor Un parío voló llevándose en vuelo eterno Lo más dulce, lo más tierno que el campo me regaló